Estamos solos En medio Más que dale, estamos dos Por acá, por acá Eso El próximo equipo que más ganó Vamos, está bien Vamos una hora Medio hora Acá, Gastón Estaba terminado Gastón, comete Gastón Re colgado con el cheluziano No, la gente está intentando Can оно ver, éxito Rápido le Rodrigu Ya dije Quédense Seguid Chó Dí да Quédense Un Chó No, no, no. 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 No, no.